El tema que le hemos venido presentando desde ayer, el fraude con viviendas que se presume se realizó por parte de destacados funcionarios del PRI estatal, Rigoberto Paredes y Luz Helena Govea, quienes son diputados electos y uno es dirigente de la CNC, mientras que la otra encabeza la Organización de Mujeres del PRI, se contradijeron ayer al explicar la manera en que operó el programa que presuntamente es manejado por la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno Federal y el cual ha arrojado por lo menos a dos mil personas defraudadas con las entregas de los primeros recursos que hicieron para obtener una vivienda, vivienda que no han visto y tampoco la devolución de su dinero. Entregaron cada familia tres mil pesos en efectivo, esto lleva a presumir un fraude de alrededor de seis millones de pesos. Carmen Pizano ha estado dándole seguimiento a esta información, nos tiene el avance de lo que seguramente continuará en los próximos días, pues hay mucho que explorar. Hay autoridades federales involucradas y los dirigentes de un partido político, ni más ni menos la segunda fuerza política en Guanajuato. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Pues sí, comentarte sobre esta contradicción entre Rigoberto Paredes y Luz Helena Govea, cuando les preguntábamos cómo operaban el programa que aparentemente viene de la Comisión Nacional de Vivienda y por la que resultarían defraudadas cerca de dos mil personas en todo el estado, quienes entregaron dinero en efectivo por la promesa de que iban a tener una casa. Y bueno, pues comentarte, por un lado, primero el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, la CNC de Rigoberto Paredes, aseguró que Govea fungió solamente como un puente entre quienes serían beneficiados y Emilio Álvarez Serrato. Él es exdelegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y, bueno, ella solamente recibía el dinero de los presuntos beneficiarios, después se lo depositaba directamente a Emilio Álvarez Serrato. Esta fue la declaración que dio Rigoberto Paredes. Después, cuando le preguntábamos a la actual dirigente estatal de OMPRI, Luz Helena Govea, reconoció que no tiene pichas de depósitos, porque todo el dinero se entregó en efectivo a Emilio Álvarez. ¿Qué falta de seriedad para un programa, bueno, pues, de un partido político, no? Así es. Y, bueno, hay que recordar que Emilio Álvarez actualmente es regidor electo de Urián Gato. Entonces, bueno, de hecho la rueda de prensa se hizo de manera conjunta, los dos, al término de la asamblea del Consejo Político Estatal, donde se avaló la candidatura de Manlio Fabio Beltrones para la dirigencia, para la presidencia del Comité Nacional del PRI. Ajá. Entonces, ahí los dos dieron la entrevista. Entonces, mientras Rigoberto Paredes aseguraba que Luz Helena Govea había depositado el dinero, después, cuando le cuestionábamos a Luz Helena Govea cuántas chichas de depósito tenía, a qué cuenta bancaria se había depositado, porque si tenía las chichas de depósito, primero le preguntamos si tenía las chichas de depósito, dijo que sí. Entonces, le preguntamos a qué cuenta bancaria, cuántas eran, qué monto. Sí, bueno, Carmen. Creo que perdimos a Carmen. Tenemos dos insertos, los cuales agradecemos a TV8, TV Guanajuato. Ellos estuvieron ahí grabando estas entrevistas que llevó a cabo Carmen Pizano apoyándonos y también compartiendo la información. Le voy a pasar el inserto donde habla el dirigente cenecista Rigoberto Paredes, quien es además diputado local electo. Todavía no toma posesión, lo hará en unas semanas más, hablando del tema de este fraude con vivienda por parte del PRI. Nos sorprendió, nos sorprenden los vivales y esos vivales son los que traen ahora a la organización en problemas. Nosotros estamos buscando el mejor camino para llegar a la denuncia, una denuncia en donde entre todo el Estado, no nada más el norte, el Estado. Porque este fue un programa de Conavi que nadie se le obligó. Hay municipios que no entraron. ¿Cuántos municipios sí entraron? Yo creo que aproximadamente unos 38, 35 municipios. ¿Cuántas familias aproximadamente? Desgraciadamente no sé el número exacto, pero sí anda alrededor de 2 mil, de 2 mil acciones. Bueno, no tiene el dato exacto, alrededor de 2 mil 30 y tantos municipios. Carmen, ¿ya estás en la línea? Estoy. Escuchamos ya lo que dijo ayer Rigoberto Paredes. Bueno, de nuevo, de nuevo se cortó la llamada. Pero mire, también habló la dirigente del ONPRI, Luz Helena Govea, también es diputada local electa, es el equipo cercano al Estado Mayor de Santiago García, el actual dirigente estatal del PRI. Vamos a ver qué dijo ella sobre este tema. Yo les puedo decir, nosotros siempre hemos actuado de buena fe. Somos gente que siempre ha gestionado apoyos, que siempre hemos trabajado de esta manera y que estamos en la mejor disposición de solicitar una respuesta a la confianza que depositamos en las personas que nos vinieron a promover este programa de vivienda. ¿A quién se le depositó? Si usted tiene los comprobados, ¿a quién fue? ¿Una cuenta particular? No, no, no. Se los entregábamos de manera personal. En este caso yo le llegué a entregar a Emilio Álvarez Serrata. Emilio Álvarez, un delegado del Comité Nacional del PRI, originario de Guanajuato, de Moroleón, para ser más exacto, que ahora también tuvo un puesto político en la pasada elección, es regidor electo por el municipio de Moroleón. ¿Tenemos ya a Carmen? Sí. Perdón, Carmen, otra vez se cortó la llamada. Sí. Escuchamos ya estos dos insertos. Tú tienes el contexto. Así es, bueno, pues estuvimos ahí platicando, fue una entrevista extensa que tuvimos con Recoberto Paredes y con Luz Helena Govea. Y bueno, finalmente a quien responsabilizan, pues a Emilio Álvarez Serrata. Y bueno, ellos aseguran que no tienen un peso del dinero que recaudaron. Tampoco tienen los montos exactos de cuánto recibieron, cuántas son las familias exactas, porque ellos hablan de alrededor de dos mil, en alrededor de treinta y cinco a treinta y ocho municipios. No tienen la certeza. Además, aseguran que ellos actuaron en todo momento de buena fe, porque no es la primera vez que a través de un programa social se apoya a los guanajuatenses, que hay otros, por ejemplo, de la entrega de fertilizantes a través de la CNC, y que ellos confiaron plenamente en Emilio Álvarez Serrato. Y por eso también van a presentar una denuncia penal entre jueves y viernes, así lo mencionaba Recoberto Paredes, entre jueves y viernes, ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Y que también hablaron ya con el Procurador, con Carlos Omarripa Aguirre, para que los apoye colocando agencias móviles en municipios. ¿Para que se presenten denuncias, dos mil denuncias? Ajá, para que empiezan a recabar las dos mil, alrededor de dos mil denuncias, este, por esa situación. Entonces, según la versión de los dirigentes del PRI, ¿el fraude estaría en el gobierno federal, en la CONAVIM? De hecho, también me iban a enviar un documento directamente a la Comisión Nacional de Vivienda para ver si en la Comisión reconocían a Emilio Álvarez Serrato y a otras cuatro personas aproximadamente, no recuerdo ahorita el número exacto, quienes fueron los que promovieron o quienes les ofrecieron el programa de vivienda a los cenecitas. También se había mencionado que este programa había sido ofrecido durante la etapa cuando Santiago García López fue candidato a la dirigencia estatal, o sea, más o menos por ahí de marzo, abril del año pasado. Sin embargo, ambos aseguraron que no, que comenzaron a hacer las sesiones a partir de junio y julio, o sea, ya cuando Santiago García López era el dirigente estatal y que nunca se condicionó este apoyo o este aparente apoyo por el voto a favor del actual dirigente estatal del PRIismo. Muy bien. Carmen, vamos a estar pendientes de este tema. Vamos a dejar de lado ahorita lo que pasó con Sergio Marcelino Bravo, que francamente ya está por irse de la delegación, que ayer volvió a meterse en líos en sus afirmaciones al decir un discurso ahí en esta reunión del Consejo Político. Lo vemos más tarde, si te parece. Está muy bien, muchas gracias. Gracias. Seguimos pendientes del tema del fraude con vivienda en el PRI. Carmen Pizano, con la información desde Guanajuato.